Muy bien señores, arrancamos con todo y sí, nos venimos rodando porque vinieron la gente de lo que hacen Rolea Paraguay. Sí señores, tenemos a Juanpi y a Jorge que nos visitan hoy, que nos vienen a contar de todo el mundo de roller. Yo me llevo a subir uno de estos, me desnuzco. Pero yo he visto la gente andar con esto, digo, la agilidad que tienen es impresionante. Igualmente tienen unos cuantos porrazos ustedes muchachos de arriba, ¿no? Hay gente que se va al trabajo así parece. Tienen unos cuantos porrazos, ¿no? Mirá, tiene más cicatrices que Rambo tiene. Hay unas cuantas, ¿eh? Cuéntenos un poquito, ¿cómo está esto del espacio de Rolea Paraguay? ¿Cómo es todo este movimiento que se está armando? Perfecto, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Un placer tener el programa con ustedes. Un saludo a todos los televidentes. Rolea tiene una historia de 2018, más o menos nos congregamos, un grupo de gente que estábamos por ahí esparcidos por la costanera, ¿verdad? Y vimos que fue creciendo la comunidad y la necesidad de tener información sobre los patines, ¿verdad? Había mucho desconocimiento, la gente compraba cualquier cosa que encontraba en el mercado. Y también vimos la necesidad de enseñarle a la gente, ¿verdad? Porque la gente se pegaba cada porrazo en la calle. Entonces la idea fue un poco congregar al grupo para hacer más visibilidad. Y, bueno, así nació el grupo. Le buscamos un nombre que sea un poco representativo. Rolea, P-Y por el país. Y por el guaraní, Roleapo de viejo. Ah, Roleapo de viejo, ¿viste? Roleapo de viejo. Entonces buscamos un nombre así que tenga doble sentido, ¿verdad? Y que sea representativo del grupo. Y así fuimos juntando gente, ¿verdad? Realmente tenemos un grupo en WhatsApp y página en Instagram y en Facebook. Ahí tenemos imágenes, mira. Que nos pueden seguir. Y sí, enseñamos gratuitamente en el estacionamiento del Congreso. Y pedimos un permiso ahí porque tienes una superficie lisa. Nos concedieron el permiso. Esa es la única superficie lisa que tenemos en el Congreso. Fantástico. El estacionamiento. Alguacido. Sobre todo para aprender, ¿verdad? Después te puedes lanzar a la calle y, bueno, te haces ahí, ¿verdad? Que no caigas en un bache porque no te sacan más. Exacto. Sucede también, ¿verdad? Pero, bueno, en la medida que uno va ganando experiencia y habilidades, se quiere lanzar a la calle. Se hacen paseos urbanos nocturnos, ¿verdad? Con casco, con luces, ¿verdad? Con chalecos reflectivos, con luces titilando, ¿verdad? Y, bueno, ahí se suma mucha gente porque hay, en el patinaje hay para todo, ¿verdad? Hay muchísimas modalidades. Yo cuando empecé no tenía idea de lo que era el patinaje. Yo pensé que era subirte a unos patines y andar. Ajá. Hay muchísimas modalidades. Los patinajes, lo que hacen patines agresivos son los que se deslizan por las paredes, por las barandas. Ah. Después están los patines. Ah, eso que vemos los videos por todos lados. Exacto. Bueno, después están los patines normales que son urbanos, para calle, ¿verdad? Ajá. Que son para todo terreno. Después están los patines de cuatro ruedas, de tres ruedas. Hay un mundo ahí de variedad. Después tenemos los patines como estos que son... Acá. Vuelveme a estudio que nos va a mostrar los patines. Los patines. A ver, ¿este patín? Este patín es un patín para maratón. Para hacer maratones, tiene la rueda más grande, ¿verdad? Tiene unos ruedas de mano muy buenos porque giran sin parar, ¿verdad? También hay patines como este, por ejemplo, que están preparados específicamente para hacer jueguitos, para hacer... Miren la diferencia entre las ruedas, ¿verdad? Para hacer maniobras, ¿verdad? Para hacer maniobras entre los conos. Ah, mira. Y tienen las ruedas a propósito desniveladas. Si puedo mostrar en el piso. ¿Eso es para ir parando? No, es para, por ejemplo, para que uno pueda girar fácilmente los patines porque la rueda al medio está más salida, está más hacia afuera. ¿Vos cuáles tenemos, Juanpi? Yo tengo una. A ver, ¿se le pasa al micrófono? Estas son urbanas. Estas son urbanas, son de 110 milímetros. Ah, ok. Es más para calle, serían dos. Sí, exactamente, para calle. Qué espectacular, chaval. Con la bota rígida estás bien seguro, ¿verdad? Te protege muy bien los pies. Tienes más estabilidad también. Ah, mira. Pero, ¿vieron cómo se mueve? Yo ya estar parado ahí, ya me caigo de cabeza. A mí me impresiona que no se caiga. Es importante mencionar también que la bota rígida que mencionó Juanpi tiene mucho sentido, sobre todo con la gente que recién inicia, porque sostiene los tobillos. Claro. La gente lo que hace es, ¿cuánto cuestan los patines? Y quieren comprar lo más barato. Claro. Y lo más barato es sumamente desalentador, porque no giran bien las ruedas, y son realmente botas muy frágiles que no te sostienen el tobillo, y lo primero que hace es doblar el tobillo, doblar hacia adentro, doblar hacia afuera, y no se puede deslizar, ¿verdad? Entonces, la experiencia es, francamente, desalentadora. ¿Hasta qué velocidad puede llegar uno con los patines? Pregunto, una curiosidad. ¿Se te enganchó un auto? Por eso es. Los pros, los pros que hacen maratón y que hacen patines de velocidad, dando un promedio de 45, 50 kilómetros por hora. ¿Con ese largo? Con el que yo tengo, con el de fitness, con el de maratón. ¿Este? Sí. Con ese. Y ellos usan, perdón. ¿50 kilómetros por hora? Y ellos usan las botas, los que hacen carrera, usan las botas cortas, o sea, que siguen hasta el tobillo nomás. Esto me protege mucho el tobillo, en cambio, lo que hacen en carrera, usan hasta el tobillo y le meten para... O sea, es una especie de férula. Sí, exacto. Sí. Qué bárbaro. Qué espectacular. Esa es la indumentaria ideal para usar casco, para proteger la cabeza. Después tenemos coderas. Aquí. Muñequeras. Muñequeras, coderas. Y rodilleras. Exactamente. Y rodilleras. Esto es muy importante. ¿Eso qué vendría a ser? Esto es una protección que se usa para no romperse la muñeca. Ah, mirá. ¿Esto está? Uno se pone así. Acá. Y si tocas, esto es metal y metal. Ah, mirá. Entonces, si uno se cae... Para no caer así. Claro, si uno se cae, apoya el hierro y se desliza. Tenés esta protección, tenés los codos y tenés la rodilla, entonces vos te tirás más como zambullita a una piscina y no te caes de espalda que lleva la cabeza. Qué espectacular. Ah, mirá. Y eso a la vez te frena. O sea, vos cuando caes tenés que ponerte en una posición de caída que a la vez de protegerte te frena. Todos estos puntos de apoyo te frenan. Si estás haciendo un descenso de colina, por ejemplo. Eso es en muy alta velocidad. Entonces, hay que tener una postura ideal para caer. Es muy importante el tema de la seguridad. ¿Qué aseguró con el casco? El casco, perdón. ¿Qué momento se puso? No, por seguridad. Fantástico. Mirá la parte de atrás. ¿Está bien acá o me puse bien o mal? Todo con luce. Es importante mostrar que el casco... Yo soy el modelo acá. Ahora quédate ahí. No, quédate. Date vuelta y quédate quietito. Tiene esta protección para la parte posterior de la cabeza. Claro, para... Cuando uno va de espalda, esto le protege la cabeza. Le protege el costado, que son las partes que más se lastima a uno al caerse, ¿verdad? ¿Sentís ahí, güey? Nada. Mi cerebro descansa acá. Fabuloso, ¿eh? ¿Qué tal de modelo estoy yo? No cierra. Mirá vos, no cierra. No cierra mi cuello. Pero ese se puede andar. Ese se puede andar. Ah, bueno. No, el tuyo no se puede andar. También la tecnología avanza muchísimo. Si se fijan, por ejemplo, en estas protecciones, tienen una protuberancia, ¿verdad? Que son los modelos estándares. Sí. La tecnología avanza, que hacen unos polímeros. Si vos te fijás. Ah, mirá. Vos tirás una pelota a cero ahí y nos rompe el vidrio que está por debajo. Porque absorbe el movimiento. ¿Y esto va así? Sí. Eso va para el codo y esto para la pierna. Ah, es una codera. Es una codera y esto es una rodillera. Profe, bueno, evidentemente estos ya son más... Era un poco. Mucho más lindos de lo que solemos ver. Eso es lo último que salió. Por eso, entonces, si es que alguien quiere arrancar con toda esta cuestión, ¿cuánto, por ejemplo, le sale un equipo completo, de pie a cabeza? Un buen equipo. Claro. Tantos precios hay, ¿verdad? Porque, como en todo, depende mucho de la marca, depende mucho de la procedencia, ¿verdad? Sí. Yo diría que un equipo básico y bueno... Este para la rodilla, ¿no? Sí, para la rodilla. Un equipo básico y bueno, yo creo que podría ser un millón y medio, dos millones de guaníes ya tener un equipo bueno. Uno y medio. Sin hablar de patines de mala calidad. Claro, sin hablar de los patines que estuviste diciendo que... Que son débiles. Que son débiles, se rompen de repente y cosas así. Esta es otra opción también que uno tiene cuando uno está practicando maniobras en un lugar cerrado. Nos caemos muy mal, ¿verdad? Y esta tiene una protección para el coxis, la cola, que duele muchísimo. Tiene protecciones para las caderas, que también duele muchísimo al caerse. Y también en los muslos. Si hubiera tenido esto en la época que era pendejo con mi viejo, era fantástico. Porque lo volví en el culo que me llevaba, era tremendo. Esto me hubiera protegido bastante. El coxis es dolorosísimo. Qué bárbaro. Todo el equipamiento que lleva es impresionante. Finalmente, si me atajas, finalmente en los patines hay muchísima moda, muchísima estupidez. A ver si se quiere, ¿verdad? Pero que al final genera endorfina, ¿verdad? Genera, qué sé yo, satisfacción de lo que uno tiene, la estupidez que uno va haciendo entre los amigos. Estos patines tienen luces. No creo que se vea, pero tienen luces. Ah, mira. Ah, sí. Tienes razón. Se va a prender las luces. Sí. Sí, ahí se ve. Perfecto se ve. Tienen luces, ¿verdad? Y que es muy solicitado para la gente que hace patinaje urbano a la noche, ¿verdad? Mira. También se ven. Se ve al patinador y, bueno, además tienen luces. Hay ruedas que tienen chispas. Yo tengo unas ruedas que tienen unos, esos, ese material que usan en los encendedores para generar chispas. Ahí están poniendo como alumbra, mirá. Ah, y es sumamente interesante. Entonces los autos pueden ver a los encendedores. Exacto. Pregunto, porque dice que tiene un lugar donde uno puede ir a practicar, ¿no? ¿Van niños también o cómo? ¿Cuál es la edad que se puede arrancar con esto? Así mismo. Tenemos, por ejemplo, chicos de a partir de cuatro años. O sea, mayormente cinco, pero a partir de cuatro, tres años ya pueden empezar jugando, ¿verdad? Los sábados a las 16 horas en el estacionamiento del Congreso. Ahora más que están de vacaciones. Sí, ahora están en agujero, ¿verdad? Todo el mundo quiere practicar. Y todos los sábados de 16 o 17, ¿verdad? Dependiendo del calor, hasta las 20 horas. Ah, súper. Espectacular, buen horario. Practica gratuita. Estamos varios ahí, instructores, ¿verdad? Todos los sábados de manera gratuita. Sí, lo que sí te... Entonces, te saca mucha gamba, ¿no? O sea, por la fuerza que hacemos. Quema mucha caloría. Sí, ¿no? Quema muchísimas calorías, ¿verdad? En nuestras redes pueden seguirnos en Roledap Y, en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Para poder ver nuestro programa de todo el año, ¿verdad? Donde tenemos las clases. Hacemos talleres de mantenimiento, porque la gente no sabe cómo mantener los rulemanes, ¿verdad? Ah, mira. Hacemos también entrenamiento gratuito, ¿verdad? Y, bueno, le esperamos a todo el mundo a que se nos unan. Roleda, en general, básicamente lo que hace es, le da el puntapié inicial a la gente desde la puerta de entrada. Una de las puertas de entrada de la que hay en el país. Y de ahí van eligiendo otra modalidad y otro grupo urbano lo que puedan seguir desarrollándose. Hay muchos profesores. Yo siempre dejo muy en claro que nosotros no somos profesores certificados. Somos gente entusiasta de los patines, que queremos que el grupo crezca, que la comunidad sepa que nosotros existimos. Le podemos asesorar en función de las experiencias que nosotros tuvimos. Pero no somos entrenadores, no somos certificados. Pero sí, cada uno de nosotros va replicando lo que aprendió y cómo aprendió, lo más fácil que fue. O sea, lo mejor que pudo haber, o sea, la forma más fácil que aprendió cada uno de los trucos. Porque esto realmente es... Porque vos cuando arrancaste, ¿no arrancaste con profesor? No. ¿Arancaste los tumbazos? Arranqué los tumbazos. Y uno va aprendiendo en la medida que va cayéndose y aprende... Por ejemplo, la gente empieza a andar y no sabe frenar, por ejemplo. Y este deporte es tan raro que primero tienes que tener habilidades para aprender a frenar. O sea, que no es tan fácil como subirte e irte. O sea, hay que buscar un grupo, unirse al grupo y tratar de todos juntos... ¿Y cómo lográs? Vos te metes los patines. ¿Cómo lográs para tener el equilibrio? Por ejemplo, que acá vemos, Juanpi, que está con el tema del equilibrio. Es súper práctica. Práctica de entrenamiento constante. No es soplar y hacer botella. Nuestro grupo, hay como 400 integrantes en el grupo. Y te cuento que fácilmente, o sea, aproximadamente el 15% del grupo es el que es activo. Porque el resto viene un día, dos días y después desaparece, vuelve otra vez dentro de un mes. Esto hay que ponerle garra bastante. Y yo, por ejemplo, dejé el ciclismo, dejé las pesas porque tuve una lesión y adopté el patinaje como un deporte primario. Y vengo patinando hace como ocho años y haciendo solamente patín de tipo fitness hace como tres años, cuatro años seguidos. Y bajé muchísimo, bajé como ocho, nueve kilos. ¿No te ha pasado? La gente a veces se ha burlado un poco vos porque hacía patinaje. Totalmente. Qué mariconazo, me decían. Sí. Gente poco serio. Yo soy gente de tecnología y me decía, poco serio, dejá de patinar. Y hoy día la gente ya tiene asumido, ya tiene ya incorporado. Y mi mismo jefe me dice, Jorge, ¿cuánto hiciste en el parque? ¿Cuántos kilómetros roleaste? O sea, ya se incorporó en el léxico y en la imagen de la gente que el hombre no hace falta que se pongan un tutú para andar en patines. Claro, claro. ¿Qué tipo de competencia hay en esto? Porque es un deporte, obviamente. No, hay hockey. Hockey, como si vendría a ser. Pero con este tipo de patines, digo, qué sé yo, uno de urbano, por ejemplo. ¿Se puede competir en algo con eso? Carrera. Sí, está la modalidad de patín-carrera que acá en Odesur se estuvo compitiendo. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Y es importante mencionar, ¿verdad? Que en el calendario del 2023 están todos los sábados los cursos gratuitos y también tenemos planeados seis paseos a Sandberg. Hacemos... ¿Te vas en patín hasta Sandberg? Sí. ¿Hacen todo el look de Sandberg en patín? Sí. Sería 22 kilómetros de ida, 22 kilómetros de vuelta. Y tenemos calendarizado ahora seis paseos este año. ¿Nos vamos nosotros también? Voy, pero no vuelvo. Así vemos. ¿Les puedo seguir en la camioneta? De por ahí, si alguien se cansa, se suben. Claro, claro que sí. No, pero... Bienvenido. ¿La ciudad más lejos que han hecho va a ser ahora a Luque Sammer o ya han ido a otros lugares patinando? Y la verdad que los grupos son libres, ¿verdad? Hay grupos que de repente van, no sé, a Batoví o van a Paraguari, digamos, grupos pequeños que se van, ¿verdad? Hacen así aventuras, van descubriendo rutas y en nuestro caso calendarizamos este año seis paseos, ¿verdad? Un mes de por medio. Arrancamos en febrero el primer paseo a Sammer. Él dijo algo, él contó algo, hizo esta seña, ¿verdad? Sí. Pero pregunto, no sé si mal no recuerdo, en Estados Unidos, ¿se utilizan las rampas para eso o no también? Ah, pero eso no es la de caer, caer. Pero pregunto, sí. Es una de las miles de modalidades que tienen los patines, ¿verdad? También podemos usar patines con ruedas un poquito más pequeñas para las rampas, por las medias tuberías. ¿Uno de estos se puede usar en rampas? Tienen ruedas muy grandes y generan mucha velocidad. Ah, ajá, ajá. Y también derrapan. Esto, como le dije, es todo un mundo. Las ruedas también tienen tamaño, como vieron, y durezas, ¿verdad? Cuanto más duras son, puede usarla mejor para los maratones porque no se pega la rueda como la rueda de los que no es blanda. Claro. Consume más combustible, según dicen, ¿verdad? Y se adhiere más al suelo, hay más superficie de rozamiento. Cuanto más duras, mejor para el maratón. Y cuando... Pero peor es para hacer los zigzags porque no tienes agarre. Claro, claro. Entonces, después están las ruedas más blandas que son justamente para hacer trucos, que se agarran mejor. En batubí, por ejemplo, las se lanzan en la bajada y agarran velocidad de 50, 60, 70 kilómetros por hora. Qué gusto. Fácil. Usted está loco. Pero qué gusto. Usted está loco. Y ahí hay un grupo de gente que hace longboards, hacen esos skate largos. Ah, las patinetas largas. Y hacen a la párbara también. Qué purete. Me encanta hacer adrenalina, che. A mí me encanta. A mí me encanta. Ve, porque yo le doy un cagazo, chicos. Me van a tener que sacar el miedo únicamente. Claro. Se trabaja en eso también, ¿no? Es sacar el miedo. Se trabaja, claro. Y el entrenamiento, el entrenamiento. Lo que nosotros siempre hacemos es que enrolea... Vamos a entendernos que lo que se tiran en eso son gente ya profesional. Totalmente. Gente que ya tienen conocimiento. Que no se tiren cualquiera porque se van a partir la cabeza. Vamos a entendernos. Nosotros vamos entrenando en la ciudad. Por ejemplo, hacemos circuitos urbanos. Por ejemplo, en Montevideo nos tiramos en el inicio de la costanera. Hay una bajadita ahí bastante interesante. Y hay una cosquillita en el estómago. Y bueno, vamos probando con eso. Pero a la medida que uno va adquiriendo habilidades, ya va buscando un nuevo desafío. Así que la gente se hace 40 kilómetros. Porque Paraguari está 40 kilómetros. 40 kilómetros. Ellos se van a Paraguari y se tiran del descenso. Ah, ¿no se van con los patines puestos? No. Ah, ¿ustedes se van a ir hasta Sandberg con los patines puestos? No, vamos hasta donde inicia la ciclovía. Ah, ¿dónde inicia la ciclovía? Ah, ok, ok, ok. Hacemos 22 kilómetros. Súper. Saliendo un poquitito del luque. Al salir un poquitito del luque ya... Igual. Le arrancan. Igual es mucho. 22 kilómetros de patines. Igual en el parque de Guazú, que nos solemos juntar también en Guazú, hacemos muchísima distancia. Hay gente que patina horas, horas en un día. Ah, sí, pues claro. Pero el parque de Guazú tiene todo alrededor. Y eso es bastante plano, ¿no? ¿La costanera qué tal? Y también es un poco inseguro nomás a la noche, ¿verdad? Pero cuando estamos en grupo siempre nos cuidamos todos. Eso para el Ministerio del Interior, asegúrame un poquito la costanera, así los muchachos pueden ir a patinar y la gente puede caminar ahí. Y nos vamos un poco más juntos con mucha gente, ¿verdad? Para poder cuidarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la idea. Fantástico. ¿Fantástico? ¿Sí? ¿Encarnación? También yo una visita que es Encarnación usé para patinar por la calle. Nos invitan, nos suelen invitar también al grupo para ir a patinar ahí en verano. No, por eso, para ir a patinar ahí. Sí, sí, espectacular. La calle, sí. ¿Alguien nos está avisando que nos corra? Esta es la televisión en vivo, señores, correte. Me está volviendo loco. Me está volviendo loco aquella. No sé si quieren que bailemos entre los cinco o que nos corramos. ¿Quieren que Juanpi haga dos piruetas? Una vuelta. Ah, dale Juanpi. ¿Vuelta a carnero o nada, Juanpi? Lo que se pueda, una vueltita. Lo que se pueda nomás. Muy bien. No, que salga, que salga, no importa. No te le más salga, ¿no? No importa volver. Mirá, de punta. Muy bien. Mirá. ¿Estuviste, Oscar? Bailamos, bailé con los patines, ¿eh? Freno, frenante, el famoso freno. Freno, frenante. Lo importante es la posición cuando arrancas, ¿verdad? Cuando los principiantes están arrancando, lo primero que hacen es pararse. Y obviamente se asustan y lo primero que pasa es que se van los pies, ambos pies para adelante y caen de espalda, ¿verdad? ¿Cómo se evita eso? Y la posición de seguridad es así. Al frente. Hay que trancar los pies así, en una T, para quedarse quietos. Y para los primeros pasos, la posición es así. Hay que bajar la espalda en lo posible, ¿verdad? Y los brazos, tener bien listos, ¿verdad? Sí. Siempre están en una posición de caída. Sí. ¿Por qué acaso? Lo más importante es estar cerca del piso. Ah. Por cualquier cosa, ¿verdad? Generalmente se inicia en el pasto, ¿verdad? Para mantener la postura, los pasos. Hay mayor tracción. Sí. Y se dan los pasos así, lentamente. Ah, es uno y otro. Cambiando el peso del cuerpo en cada pie. Es como que vas abriendo los pies en realidad. Sí. Más o menos. Y eso se va puliendo, ¿verdad? Nosotros siempre, las clases damos en base a nuestra experiencia. Digamos que nosotros, años atrás, aprendimos solos. Entonces, nosotros ya, desde nuestra experiencia, les ayudamos a los nuevos para que puedan... Hacerlo más rápido. Para que puedan avanzar más rápido. Tener tanta caída. Sí, así mismo. ¿Qué buena onda? Bueno, el freno en T es así. Dependiendo de qué lado de pie, ¿verdad? En mi caso, uso esta pierna y deslizo el pie izquierdo exactamente bien recto, pisando las tres ruedas. Ah. Ah, mira. Y dependiendo de la necesidad, vas pisando más fuerte. Esto lo que ayuda es a reducir la velocidad o detenerte por completo, dependiendo de la velocidad. Existen ya otros frenos que son para detenerte más rápido, frenos de emergencia. Por ejemplo, el soul se hace para adelante. En un descenso, se pone la pierna así. Ah, se cruza adelante. Espectacular. Cruzas para adelante así. Sí, porque si llegas freno para adelante, te va de cabeza. No, te morí, boludo. Me veo con un esguince rodilla. No, es imposible. No, tenés que tener una agilidad tremenda para... Y luego, por ejemplo, otro que me gusta hacer es el powerslide, que te das vuelta y llevas el pie así. Eso es muy facero. Powerslide. Se llama powerslide. Si estás viniendo de espalda, entonces lo que haces es llevar... Hay varias formas de hacer powerslide. Ah, porque ellos van de espalda. Ellos a veces se ponen de espalda así, van con las piernas que se van cruzando. Qué loco. ¿Los patines son netamente importados a otros países o hay acá fabricantes? Son importados. Todos importados. Todos importados. ¿Dónde es, digamos, un país así potente en esto? Estados Unidos. Lo máximo Estados Unidos. En Europa, Estados Unidos. Colombia. Colombia. Alemania. O sea, en Europa. Alemania, como dice Jorge. Y en mi caso, este es de Europa. Es Europa. Ok. Sí. Qué fantástico. O sea, es una marca estadounidense, pero ¿qué conseguimos en Europa? ¿Cuánto vale un equipamiento estándar para arrancar a patinar? Un equipamiento estándar, un millón para arriba vas a gastar. Un millón para arriba, bien. Una bota rígida conseguís ya a partir de un millón, dependiendo, tenés que... No, sin contar la bota. O sea, perdón, contando bota, rodillera, codera, muñequera, casco, todo el equipamiento que vos tenés ahí. Menos de dos millones. ¿Cuánto tiene que pensar una persona en gastar para arrancar a patinar? Y ya todo el equipo... Sí. Invertí, perdón. Invertí, invertí. No gastar, invertí. Me corrigió acá el presidente. Otra consulta que me deja medio... ¿Viste que dijiste la bota sola? O sea, que también podemos comprar bota sola. Se compran piezas por separado también. Ok, espectacular. En el caso de las ruedas LED, por ejemplo, se compran por separado. Espectacular. La verdad, muchachos, yo lo felicito porque la verdad que es un deporte... Yo siempre lo miré de afuera. Yo también. Pero yo decía, qué destreza tiene esta gente, qué equilibrio. La verdad, me sorprende... Quiero comentar algo para que se siga sorprendiendo, ¿verdad? Hay gente en el Parque de Guazú, por ejemplo, que empezó a patinar hace un año, un año y medio, y hacían un promedio anual de 200, 300 kilómetros. Y una partner con la que suelo entrenar ahí, el año pasado, terminó el año con 7,700 kilómetros. ¡Uh! 7,700 kilómetros. Asunción, Nueva York. En todo el año, ¿verdad? Hace un promedio de 50 kilómetros por día. 50, 60. ¿Cuántas calorías se quema por día? Y haciendo 5 horas 30, quemas fácilmente 3,500 calorías. ¿Qué? Dice 60 kilómetros, 3,200. Yo me voy al gimnasio. Me voy a Uruguay. Patinera, patinera. Espectacular. Me voy a Uruguay con los patines y vengo flaco. Bien, excelente. Así mismo. Fantástico. Un aplauso para los. Un aplauso. Gracias. ¿Dónde está la arroba? Ahí está. Arroba, arroba, rolea.pi. Juanpi, Jorge, muchísimas gracias por estar. A ustedes. Las puertas están abiertas de nuestro programa. La verdad, los felicito. Que sigan con todo porque esto está bueno de fomentar a la gente el deporte y principalmente fomentar que el cuore siga funcionando bien con todo este tipo de cosas. Exacto. Muchísimas gracias. Muy amable. Por favor, por favor. Señores, vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias.